Juan Carlos se ha presentado a pagar la cuota de manutención de su hijo de 18 años. Sostiene que, aunque el tiempo es difícil, ha hecho esfuerzos para cumplir con su responsabilidad. Aquí estamos siempre saliendo con las responsabilidades que tenemos, a pesar de la economía que está bien baja, pero igual toca que pagar. Es un deber, es una responsabilidad de uno de hombre, de darle la ayuda al hijo hasta que él pueda desarrollarse solo. La crisis a causa de la pandemia por coronavirus ha dejado a miles de personas sin empleo. Esto ha generado que algunos padres que debían pagar la manutención de sus hijos no puedan hacerlo. Entre marzo y agosto de 2020, la Procuraduría General de la República contabiliza un millón de dólares menos con respecto a 2019. Sí hemos tenido una disminución, un millón de dólares, tomando en cuenta los escasos valores económicos que implica una cuota alimenticia, estaríamos hablando de una cantidad significativa de personas menores de edad que han dejado de percibirlo. La Procuraduría General de la República, Miriam Aldana, explica que con la pandemia en el pago de manutención de los menores de edad se debe tomar en cuenta nuevos aspectos, como la inversión que se hará en educación virtual, pago de internet o la compra de artículos de bioseguridad. La situación de la pandemia ha generado mayor necesidad de atención en compra de artículos de bioseguridad, mayores medidas de higienización, una forma diferente de poder recibir incluso las clases impartidas por el Ministerio de Educación, porque ahora va a tener que contar con datos móviles para poder recibir su instrucción, o la necesidad al menos de un teléfono inteligente. Todo eso implica un gasto, una erogación que tienen que hacer tanto padre como madre. La funcionaria destaca que en medio de la pandemia se ha logrado dar asistencia en la entrega de cuotas a 14.475 niñas y 14.359 niños. Hemos logrado pagar más de 10 millones de dólares en este periodo por las adecuaciones que hemos tenido que hacer en la manera en cómo recibimos el pago en la cuota, cómo nos acercamos a las empresas privadas, a las municipalidades, a las distintas entidades estatales, para facilitarles que sean derivados de manera pronta el valor correspondiente a los pagos. En el caso de los padres que no han podido cumplir con la obligación o de quienes no la han recibido, pueden solicitar una mediación en la Procuraduría y analizar las particularidades de su caso para llegar a una pronta solución. Las oficinas de esta institución continúan laborando. Y en el contexto del Día Nacional de la Mediación, la Procuradora General de la República insta a la población para que haga uso de este servicio en las 17 sedes a nivel nacional. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.